Pablo Quillero, del equipo Chabulines, estemos bien chingones, vamos a darle con todo ¿Ya cuantas finales han perdido mis hermanos? Dos seguidas, pero la tercera es la vencida, nos desquemos a jugar, a divertirnos, que es lo más importante Eso venimos, no venimos a reír, venimos a divertirnos y pues vamos a tratar de ganar Pues algo apretadas, pero pues ahorita es el bueno y vamos a echarle ganas Perfecto A toda la porra, a toda la familia y a mi novia que me está acompañando tanto Por fin Banalco, por fin Banalco Negro, para servirles Jorge Anaya, Daniel, Jorge Citero Los carnal, tranquilos, con toda la motivación del mundo, traemos a toda nuestra familia y a disfrutar del partido Contento por haber llegado al final, vamos a dejar todo en la cancha, vamos a dejar todo, vamos a disfrutar un buen espectáculo Sabemos que hay un buen rival, pero pues no, no se desprecia a nadie y hay que dar todo, lo que venimos dando en todo el torneo Buenas, bastante fuertes, unos rivales bastante complicados, que saben jugar muy bien al club, pero pues gracias a Dios nos dieron las cosas y aquí estamos Pues como siempre es el equipo, el equipo es la base que nos ha llevado hasta el final Bueno, a toda la familia, familia, hermanos, novia, familias, todos Todos carnal, somos todos un equipo aquí Perfecto ¡Va la la! ¡Va la! ¡Va la la! Uniforme es el chino, siempre los mejores. Hola amigos de Fútbol Mi Pasión. Bienvenidos al portal más grande de fútbol llanero en el mundo. Comienza el partido. Bienvenidos al portal más grande de fútbol. Bien. Bien, cabrón. ¡Venga, Chucho! ¡Venga, vamos a tocar! ¡Venga, Chucho! ¡Venga, Chucho! ¡Quédate! Buena, buena puerta Buena, venga Buena, venga Buena, Pacho, buena Buena, buena, venga ¡Sale, Chino, sale, Chino! ¡Al centro, ya! ¡Al centro, ya! ¡No te traigues, Chino! ¡No te traigues, hijo! ¡Venga, Manuel! ¡Buena, Pacho! ¡Vamos adentro! ¡Buena, Chavaco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien, Chupurines! ¡Bien, hijo! ¡Bien, Chavaco! ¡Bien, Chavaco! ¡Bien! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Bien, bien, bien buscado, Chavaco! ¡Venga! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Aboja, Panchito! ¡Aboja! ¡Venga! ¡Bien, Chupurines! ¡Aboja, Perú! ¡Abrete, Pablo! ¡Abrete, güey! ¡Venga, venga, amigo, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Jermina! ¡Solo, Jarras! ¡Bien, Chavaco! ¡Bien, Chavaco! mauvais! ¡Venga, Chav therapy! ¡Venga, Chavshirts! ¡Venga, Chav contributions! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, botas! ¡Sácalo, chino! ¡Buenas, botas! ¡Hala, charro! ¡Venga, charro! ¡Aquí, gente! ¡Ven, gole! ¡Ven, gole! ¡Así, chavaco, así! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, chavaco! ¡Buenas, carucha! ¡Buen pase, mijo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!